Así es, muchas gracias compañeros. Bueno, un completo infierno fue lo que se convirtió este plantel el día de ayer. Hay que destacar algo y es que aquí está pues abandonado, no hay personal que está elaborando en el mismo. Además de esto, hemos hecho las consultas ya con personal de Dutel que conoce bien lo que había en este sector y según lo que nos comentan, este es un tipo de cable que tiene cobre y esa puede ser una de las principales hipótesis compañeros. Que haya sido alguien que le metió fuego para sacar el cobre posteriormente debido a que se manifiesta que prácticamente aquí solo hay vigilancia por la noche. Así que es lo que se manifiesta, pero es posible que sea un tipo de cable que sea a menudo para este tipo de arreglos nuevamente en Dutel. Manuel, acércamos un poco porque se está perdiendo un poco la señal, pero aquí hay pobladores fuertes ayer y que nos han comentado también parte de lo que ellos vivieron porque usted vive justamente atrás de este plantel. Coménteme un poco. Sí, nosotros vivimos ahí en la parte de abajo, pero bueno, a nosotros no nos afectó el humo porque el humo estaba para acá, pero sí fue terrible cómo se miraba el torbellino. Pues nosotros nos sorprendimos cuando miramos, salimos afuera a la calle y miramos el torbellino. Más bien nosotros pensamos que era el Monte Carlo. Ahí un día hacen eventos, pero no, no era ahí, sino que ya nosotros nos encaminamos hacia este lugar y ya veímos que era aquí, no sé si son oficinas de Dutel, la verdad no lo sé. Sí, pero se le amaron mucho porque sus casas están a escasos metros, ¿verdad? Ah, sí, claro. ¿Cuál es el llamado que se le hace también a las autoridades? Porque aquí está completamente abandonado, no hay quien responda, vemos que también hay un poco de maleza seca y en este tiempo que hace ser que el verano puede ser un combustible muy fácil. Sí, claro, bien peligroso. No, el llamado es que tengan más cuidado porque la verdad es que como puede ver hay bastantes casas al contorno aquí, entonces muy peligroso. Muchas gracias. Bueno, hemos tratado de empezar compañeros, pero lamentablemente está con candado. Yo me animé a saltarme del cerco, pero como ven hoy ando con vestido lamentablemente y hice un esfuerzo, pero casi me quedo desnuda. Sin embargo, como ven ustedes, estas son las pérdidas que podemos hasta el momento contabilizar. No había ninguna especie de galera, no había nada que estuviera protegiendo todo este cable que según ya nos han manifestado las personas encargadas de Dutel, es un cable que ya no se ocupa. Simplemente sirve aquí como una bodega en donde se vienen a almacenar y donde los dueños de lo ajeno posiblemente fueron los que vinieron a meterle fuego para sacar el cobre que contienen estos cables por dentro. Compañeros, lo que podemos también destacar ya para cerrar este contacto es que han salido afectados transformadores que se encontraban en este sector, como ven ahí en las imágenes de mi compañero Manuel Rojas, que este era el principal peligro que tenía atemorizados a los vecinos de las tapias porque de explotar este justo que se encuentra dentro de un predio, de una casa donde hemos tocado y lamentablemente nadie ha salido para conversar, pues corrían grave peligro, grave riesgo. Esto es lo que podemos informar, no sé si tienen consultas, sino en cámaras de Manuel Rojas. Gracias, les informó Nirvana Velásquez.